¿Te estás preguntando si vale la pena refinanciar tu casa en 2021 dado que las tasas de interés hipotecarias en Estados Unidos están en mínimos históricos? Bueno, pues yo me estaba haciendo la misma pregunta, ya que hace menos de dos años compré esta casa y me preguntaba si realmente podía aprovechar un refinanciamiento en este momento o no. Pero una vez que realicé los cálculos que te voy a mostrar en este video, me di cuenta que sí valía la pena. También aprendí algunas cosas que pude haber hecho mejor, así que en este video vamos a hablar acerca de tres temas importantes. Primero te voy a hablar acerca de los cinco puntos que debes de tomar en cuenta antes de refinanciar tu casa. Después vamos a ver las mejores tasas y comisiones que yo pude obtener de tres bancos diferentes. Y también vamos a ver los cálculos de la hipoteca a 15, 20 o 30 años para saber cuál es el que más te conviene. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar cómo planeo optimizar el manejo de mi dinero para no solamente ahorrar en la hipoteca de la casa, sino también poder aportar una buena cantidad para mi retiro. Eso sí, yo soy una persona común y corriente, no soy un agente de bienes raíces, así que busca más información acerca de este tema y también acércate con profesionales para que te puedan orientar adecuadamente. Bueno, pues sin mayor preámbulo, ¡comencemos! Mi nombre es Rodrigo y en este canal yo ayudo a gente de habla hispana a mejorar su experiencia viviendo en Estados Unidos. En marzo de 2020, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés a niveles históricos. Esto fue con el fin de poder fomentar la economía dado la pandemia y tuvo dos efectos hacer esto. Uno, hacer más fácil poder recibir préstamos para que hubiera más dinero en la economía. Y segundo, que la gente común y corriente no quisiera estar ahorrando su dinero en bancos ya que le iba a dar una tasa de interés muy baja. Así de esta manera fomentaban que el dinero se estuviera inyectando de nuevo en la economía. Indirectamente, esto también hizo que las tasas hipotecarias comenzaran a bajar y lo hicieron constantemente durante todo 2020. Para darte una idea, cuando yo me mudé de México a Estados Unidos por segunda vez en 2016, la tasa promedio más o menos en México era del 9%, mientras que en Estados Unidos era cerca del 4%. Esto ya era bajo de por sí, pero de acuerdo con una estadística del grupo Zillow, hoy en día la tasa promedio para una hipoteca a 30 años es de 2.77% APR. Esto es el Annual Percentage Rate, por sus siglas en inglés. Es la tasa anualizada que incluye el interés que te cobra el banco, así como las comisiones. Así que siempre utiliza el APR para poder comparar las tasas que te ofrecen diferentes bancos e instituciones financieras. Y si no estás seguro, pregúntales entonces si sí te están dando el APR o si simplemente es la tasa de interés, ya que son diferentes. Mi casa la compré en junio de 2019 con una hipoteca a 20 años y una tasa de interés fija de 3.875%. No sabía si realmente era el momento indicado para poder refinanciar y si me iba a convenir o no, ya que existen costos asociados con el refinanciamiento. Pero después de recibir un bombardeo de ofertas con tasas menores a la que yo tenía, me dediqué a investigar un poco más. Así que quiero traer a tu atención 5 puntos que debes de tomar en cuenta antes de tomar la decisión de refinanciar. El primero es que como regla general, la nueva tasa de interés que debes de obtener debe de ser por lo menos un porcentaje menor a la que ya tienes. En mi caso, como mi tasa era de 3.875%, la tasa que yo debía de buscar era de por lo menos 2.875%. El segundo punto importante es que debes de poner atención a los costos del crédito y comisiones del banco. A esto se le llama closing cost en inglés y debes de fijarte en cosas que dependan de cada banco y no en cosas que realmente salen de su control. Por ejemplo, el escro o los intereses pues dependen de cada estado. El seguro de la casa y el avalúo, a veces puedes omitir el avalúo y el seguro de la casa pues va a depender con quién saques tú tu seguro. Entonces, no metas esos costos adicionales en la ecuación, únicamente fíjate en los closing cost y comisiones del banco en particular para hacer una mejor comparación. En mi caso, mi closing cost fue cerca de 3.000 dólares que ahorita vamos a ver más adelante. El tercer punto que debes de tomar en cuenta es que debes tener un buen historial crediticio, pero no necesariamente uno perfecto. Y si esta es la primera vez que tú estás comprando casa, pues entonces sí necesitas construir este historial crediticio. Y eso lo puedes hacer inclusive sin tener un número de seguro social y algunas personas no saben eso. Lo puedes empezar a construir de una manera rápida con una Secure Credit Card, que se trata de una tarjeta de crédito donde básicamente tú das una cantidad de dinero que sirve como el aval en caso de que no cumplas con los pagos y de esta manera puedes construir tu crédito. Más adelante voy a hacer un video hablando acerca de esta opción. El punto número 4 y que yo pude haber hecho mejor es comparar varios bancos para que te ofrezcan una mejor tasa de interés y sobre todo ponlos a competir entre ellos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues una vez que ya hayas visto quién te ofrece la menor tasa de interés, también puedes ir con tu banco de preferencia y decirle, oye, me están ofreciendo esto, lo puedes igualar o mejorar. Y de verdad, ellos están esperando que tú hagas eso. Es muy común hacer esto en Estados Unidos, que no te dé pena, sobre todo porque esta es la única oportunidad que tú tienes para poder negociar la tasa de interés. Después de eso vas a estar años pagándola, así que no te dé pena y es mejor que los pongas a competir entre ellos. El quinto punto sería que cuando compares las tasas que te ofrecen bancos o diferentes instituciones crediticias, lo hagas el mismo día, ya que la tasa de interés varía día con día y así sería una comparación justa. Por otro lado, en algún momento el banco te va a pedir tu crédito o tu historial crediticio. Entonces tú le puedes dar la puntuación que tienes si la checas de antemano en CreditWise o Credit Karma, que son aplicaciones gratuitas, y ahí tú les puedes decir cuál es tu puntaje y de esta manera puedes acelerar el proceso. Pero eso sí, en algún momento van a tener que hacer un check a tu historial crediticio. Y eso va un poco en tu contra, porque cada check cuenta en tu historial crediticio y te disminuye unos puntos. Entonces lo que debes asegurarte es que ese check ocurra en la misma ventana de tiempo, para que en vez de contarte varias veces o varios checks, simplemente sea uno de ellos. Bueno, pues ahora sí, después de estos cinco puntos, vamos a la computadora para que te muestre los cálculos. Si eres parte de la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des like a este video. El archivo que estoy presentando aquí lo puedes bajar desde mi página de internet, rodrigovalerdi.com. Este archivo está en inglés para que te familiarices con los términos. Y primero que nada estoy hablando de un crédito con tasa fija. Ten cuidado, porque algunas veces te pueden estar ofreciendo créditos con tasa variable y es un poco más baja al inicio del crédito. Pero después de un tiempo, lo más seguro es que esta tasa suba. Sobre todo ahorita que ya vimos que las tasas son muy bajas y que prácticamente solo pueden subir. Así que yo solamente busqué hipotecas con tasas fijas, que es este IPA que vemos aquí. Y mi meta inicial era la de refinanciar para obtener una tasa de interés más baja. A la que hoy en día tengo. Es esta aquí la que hoy en día tengo y estas son las que obtuve de algunos de estos bancos. Obtuve más, pero estas fueron las más bajas y por eso fue las que empecé a comparar. Tú podrías tener alguna meta diferente. Por ejemplo, podrías refinanciar con el objetivo de terminar de pagar tu casa más rápido. Es decir, un crédito, por ejemplo, a 15 años en lugar de 20 que yo tengo ahorita. O bien con el objetivo de bajar el monto de tu pago mensual y tener más dinero disponible cada mes. Que sería, por ejemplo, este ejemplo con 30 años. Cada quien es diferente, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos y algunas ideas de lo que puedes hacer. Así que vamos a cada una de estas columnas. Como ya te dije, estos son los bancos, ¿no? Tengo a US Bank. También tengo a Liberty Savings Bank. Y tengo a Chase, que son los tres bancos que mejor tasa me dieron. No quiere decir que estos sean los mejores. Simplemente fueron las mejores que yo pude obtener. Tú también tienes que hacer tu trabajo y buscar la mejor tasa que te puedan ofrecer. Ya que estas cambian dependiendo del estado donde vivas y del lugar donde vivas. Después aquí tengo el número de años por lo que cada crédito lo podía sacar, ¿no? Entonces, US Bank con 15 años, con 20, con 30 y así sucesivamente. Después tenemos aquí el APR. Y yo separé del APR o la tasa, separé los costos que te van a cobrar por hacer este refinanciamiento. Que se llaman Closing Cost en este caso. También el Closing Cost es cuando sacas tu mortgage por primera vez. Pero bueno, esto es lo que me estarían cobrando por hacer este cambio. Y es parte de por qué te tienen que ofrecer por lo menos un porciento menor en la nueva tasa. Después aquí tengo una columna que dice puntos. ¿A qué se refieren los puntos? Bueno, pues cuando te ofrecen una tasa, por ejemplo, en este caso Chase me ofrecía con 20 años esta tasa de 2.904%. Si yo pagaba dinero en este momento, yo podía comprar puntos. Puntos se refiere a .1% que yo puedo comprar para bajar mi tasa. Entonces a 2.662%. Ahora ese es un cobro extra. Y entonces por eso mi Closing Cost aquí se incrementó. Yo te recomiendo que mejor compare siempre sin puntos. Por eso casi todas estas vas a ver que es así. Y ya que encuentres la menor tasa con esta comparación, entonces tal vez sí preguntar cuánto costaría comprar algunos de estos puntos. Ahorita vamos a ver en los cálculos cómo es que esto se compara con puntos y sin puntos. Y aquí tenemos el pago mensual. Este pago mensual se refiere únicamente al pago del crédito. Es decir, que no estoy incluyendo el escrow, que son los impuestos, ni tampoco estoy incluyendo el seguro de la casa. Esos varían también dependiendo de la propiedad y del lugar donde tú vivas. Algunos estados no te cobran ningún impuesto, pero en el estado donde yo vivo, pues sí te cobran. Entonces aquí es meramente el pago del préstamo que vas a tener que estar haciendo mes con mes. Y este monto tú se lo puedes pedir al banco para que te digan cuál va a ser tu pago mensual, pero también lo podemos calcular. Esta es la fórmula que estoy mostrando aquí en pantalla. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y es muy útil. Esta es una fórmula de interés compuesto. Por eso se ve más complicada. La puedes buscar así en Google. Si tú quieres investigar más acerca de esto, la voy a dejar en la descripción de todas maneras. Pero realmente esta fórmula del interés compuesto pues es la que utilizas para calcular, por ejemplo, los rendimientos en una inversión cuando inviertes en la bolsa. Pero en este caso pues está jugando nuestra contra ya que está calculando los intereses que nos va a estar cobrando el banco por habernos prestado este monto de aquí. Aquí yo tengo un monto. No es el monto que yo pedí, pero es un ejemplo para facilitar los cálculos. Y lo que está diciendo es si yo le pido al banco 250 mil dólares, con esa fórmula me ayuda a calcular que yo al final del día pues voy a pagar 350 mil 648.38 dólares entre impuestos que yo le pagué, perdón, entre intereses que yo le pagué al banco tanto como estos 250 mil dólares que era el capital inicial que yo pedí. Así que pues parece un poco alto aunque esta tasa se ve muy inocente con 3.875. Pues realmente, miren, es cerca del doble. No tan cerca del doble, pero sí es significativo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí pues ya expliqué. Tengo el costo total de cada uno de estos préstamos. ¿Cuánto voy a terminar pagando al final del periodo en años? Y esta otra columna me está indicando, digamos, la diferencia. ¿La diferencia de qué? Bueno, pues de mi monto original contra el nuevo monto que yo tendría que estar pagando. Y aquí me dice, pues, yo me estoy ahorrando 47 mil dólares, 20 mil. Aquí fíjate, con 30 años pues no me estoy ahorrando dinero. Pero bueno, vamos a ir línea por línea para que entiendas cómo está esto. Entonces, este es mi crédito original. Yo lo saqué a 20 años con esta tasa de interés y con este pago mensual. Y como yo ya lo pagué por, digamos, dos años, de nuevo es un ejemplo, más o menos son dos años, entonces ya solo me quedarían 18 años de pago a la misma tasa, al mismo pago mensual, pero entonces yo ya reduje lo que sería el monto total que yo pedí prestado, ¿no? Y por eso lo que yo estoy haciendo es utilizar este para comparar de aquí en adelante contra estos nuevos préstamos o estas nuevas hipotecas. Entonces, esta es mi base. Esto es lo que yo tendría ya que pagar hoy en día si me quedara sin ningún cambio, ¿no? Y obviamente, pues, aquí no hay ningún closing cost porque simplemente sigo pagando mi crédito. Y entonces, vamos aquí con US Bank, por ejemplo. Con 15 años, es decir, en vez de 20, lo bajo a 15, con esta menor tasa, que pues sí es muy atractiva, y con este closing cost, pues entonces yo tendría este pago mensual. El pago mensual, pues, es más alto, es un poquito más alto, como 7.92 dólares más alto que el original, pero entonces yo, al final del día, únicamente tendría que pagar 275 mil dólares por este mismo monto, contrario a los 323 mil dólares por la diferencia en la tasa de interés y los 15 años en vez de 18. Entonces, si yo resto aquí, yo resto el monto original menos esta tasa, pues entonces yo lo que estoy diciendo es que tengo una diferencia a favor mía de 47 mil 938 dólares. Eso es el monto que me voy a ahorrar. Y aquí hago lo mismo a 20 años, casi mismo plazo, porque yo ya nada más tengo que pagar 18, no 20, con esta tasa de interés que es más baja, yo aquí me estaría ahorrando 20 mil 387 dólares al final de esos 20 años, ¿no? Entonces me sigue conviniendo. Y entonces, así le hacemos para cada una. Aquí, en los números que yo te estoy presentando, pues el ganador sería el Liberty Savings Bank, ¿no? es donde me ahorro más y más dinero, ¿no? Al final del día, comparando las tasas entre los tres bancos. Entonces sería cosa de escoger de una de estas tres. Yo originalmente era de la idea de decir, mira, yo quiero terminar de pagar la casa lo más pronto posible. Entonces, si me voy a este de 15 años, simplemente tendría que pagar un monto ligeramente mayor, 7.92 dólares mayor, y la termino de pagar tres años antes y me ahorro casi 50 mil dólares, ¿no? Entonces, realmente yo dije, bueno, pues ese ya debería de ser mi respuesta, ¿no? Y es totalmente válida. Sin embargo, yo hice algo diferente. Esto vino de un comentario de un amigo que me decía, bueno, pues ¿por qué no mejor? Este dinero, esta diferencia que tú podrías estar ganando, bueno, teniendo mes a mes, ¿por qué no la inviertes? Y si la inviertes o la ahorras, pues entonces, ¿cómo te quedarían esos números? Me pareció una idea interesante y entonces este es el cálculo que hice aquí abajo. Miren, tomé la tasa de, las tres tasas de Liberty Savings Bank que están aquí, las puse acá, a 15, a 20 y a 30 años. Entonces, con la de 15 años, ¿yo me ahorraría dinero? Pues no, no puedo ahorrar dinero ahí porque simplemente mi costo se incrementa mes a mes, es más alto de lo que yo estoy pagando hoy en día y pues entonces no tendría ningún ahorro en ese caso, pero de nuevo pagaría mi casa más rápido. Y después, si me voy a la de 20 años con esta tasa, ¿qué pasa? Pues mi pago mensual es menor. Mi pago mensual de 1,498 dólares baja a 1,215 dólares. Eso quiere decir que voy a estar ahorrando mes a mes 283.14 dólares. Lo mismo sucede con esta otra tasa de 30 años. 931 dólares es lo que pago mes a mes y yo podría estar ahorrando cada mes 566.63 dólares. Ahora, yo soy muy ordenado con mis finanzas. Yo sí puedo decir que este dinero lo puedo ahorrar completamente y que no me lo voy a estar gastando en otra cosa, que no es un ingreso adicional, es un ahorro realmente. Y si yo, siendo muy ordenado, con mis finanzas, puedo estar ahorrando este monto 12 veces al año, es decir, cada mes yo ahorro eso, pues entonces lo multiplico por 12 y al año yo puedo estar ahorrando 3,397 dólares en este caso y en el caso de los 30 años 6,799 dólares. Entonces, si yo lo ahorro año con año, porque ya estoy acostumbrado a pagar eso de todas maneras, de hecho, bajo mi costo en estas dos tasas un poquito, pues entonces este es el dinero que yo estoy ahorrando. Y aquí, por ejemplo, en el año 20, pues yo ya terminaría de pagar el crédito con este de aquí. Entonces, eso quiere decir que en los siguientes años yo podría estar ahorrando entonces el monto completo de mi pago mensual. ¿No? entonces eso multiplicado por 12 pues es ahora 14,000 si lo quisiera comparar contra los 30 años o bien en el caso del crédito de 30 años pues yo sigo ahorrando ese monto mensualmente durante 30 años. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues al final de los 30 años si con esta tasa y de nuevo siendo muy diligente con mi dinero y siempre ahorrando y pagando yo podría ahorrar hasta 224,987 dólares en este caso y en este otro caso 203,986 dólares. Pero ahora ¿qué pasa adicionalmente? Bueno, pues yo podría entonces sumarle no solamente este monto sino también le sumaría lo que me ahorré. ¿No? Entonces al final del día de yo haberme quedado como estoy hoy a haber bajado mi tasa pero también haber ahorrado todo este dinero más esto de aquí porque es el monto que me ahorré inicialmente pues entonces yo podría ahorrar esta cantidad de acá y lo mismo pasa a los 30 años ¿no? Con 30 años yo podría estar ahorrando esa cantidad y entonces ya tendría este dinero ahorrado en el banco. Ahora yendo un paso más allá ¿qué tal si en vez de ahorrar ese dinero yo invierto ese dinero? Y es el cálculo que tengo de este lado. Una vez más tengo los mismos montos que estoy ahorrando mes a mes al año yo podría estar invirtiendo esta cantidad de dinero. ¿Y por qué es así? Bueno, pues otra vez es el interés compuesto nada más que una fórmula más sencilla porque aquí lo que estoy diciendo es si yo tengo este ahorro mensual lo multiplico por 12 y después durante un año yo lo meto a la bolsa de Estados Unidos que me puede dar más o menos un 8% quizá más de intereses al año es una medida conservadora la verdad no es muy alta pues entonces yo podría estar haciendo crecer ese dinero en vez de solo ahorrarlo crecería esto de aquí y el siguiente año hago lo mismo es ese monto que junté en el año más el monto que yo tenía del año pasado ambos invertidos con esta tasa de 8% anual 8% anualizada pues entonces ganaría esto y así cada año va pasando lo mismo estoy dejando ese dinero invertido y en promedio va a ir subiendo 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 y es lo mismo que pasa acá en la de 30 años pero en la de 30 años yo podría estar ahorrando hasta 566 dólares entonces si yo hago eso y usando otra vez el interés compuesto pero esta vez a mi favor con la diferencia del dinero y no gastándomela en otras cosas pues entonces yo al final de esos 30 años y sí asumiendo que en este de 20 ya terminé de pagar todo pero sigo ahorrando esa misma cantidad pues entonces después de 30 años y sumándole también bueno en este caso de los 30 pues sería a mi ahorro total o mi inversión total le tengo que restar los 15 mil dólares porque me salió más caro este crédito a 30 años me receté el contador de 18 a 30 me salió más caro se lo resto no pasa nada y miren realmente yo invirtiendo ese dinero puedo ganar hasta casi un millón de dólares y yo sigo pagando exactamente lo mismo que estoy pagando hoy pero lo que estoy haciendo es invertir la diferencia que mes a mes estoy poniendo acá y en vez de siquiera ahorrármela la invierto y me da mucho más dinero y eso señores fue lo que terminé haciendo yo y entonces ahora yo voy a tener la oportunidad de estar ahorrando este dinero mes a mes año con año invirtiéndolo y entonces puede potencialmente crecer hasta esto ¿eh? ¿qué les pareció? ¿cómo ven? ¿les interesa? espero que haya quedado clara la explicación pero si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios como mi canal aún es pequeño realmente me da tiempo de leer todos si no te sientes cómodo invirtiendo entonces puedes simplemente ahorrar el dinero pero sí debes de evitar la tentación de gastarlo por otro lado si te interesa refinanciar pero no tienes el dinero para el closing cost o planeas vender la casa pronto y no te hace sentido gastar ese dinero de antemano una opción que te puede ofrecer el banco es la de poner el costo del closing cost dentro del crédito y de esta manera solo tendrías que pagar una cantidad muy pequeña en el corto plazo y el resto de ese dinero lo puedes pagar como parte del préstamo si te gustó el video por favor regálame un like y recuerda que mi nombre es Rodrigo y estoy aquí para hacer tu vida más fácil viviendo en Estados Unidos así tú te puedes enfocar en lo más importante que es cumplir tus sueños y metas en este gran país te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.